Este es lo de Segalmex. Elian Baladez. Sí, aquí estoy, presidente. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias por darme la oportunidad de preguntar. En este caso, mi pregunta tiene que ver con la reforma electoral. Mi pregunta es acerca de la reforma electoral, señor presidente. La oposición ya dijo que no apoyaría la reforma electoral propuesta por usted, una reforma electoral que fortalecería la democracia, ayudaría para que no existan partidos magistrados y consejeros ricos con pueblo pobre y para que la comunidad migrante pueda participar de manera directa en las elecciones. También garantizaría la participación abierta. Como usted sabe, se están llevando a cabo foros de Parlamento Abierto y asambleas comunitarias. Directamente la oposición defiende al INE, a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Señor presidente, ¿cuál sería su plan B en cuanto a la reforma electoral? Si hay un plan B, presidente. Porque, por ejemplo, Alito Moreno ya dijo que no pasarían reformas que afectarían al país. Y, por ejemplo, Ricardo Anaya dice que usted a la mala quiere quitar al INE para poder perpetuarse y para poder ganar elecciones en el 2024. Lo cierto es que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad. Están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Bueno, esa es la verdad. Si nosotros estamos aquí, no es por ellos. Nosotros estamos aquí por el pueblo, por la gente. Entonces, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, vamos a imaginar lo peor, de que quedaran los mismos, que no se lleve a cabo la reforma. Bueno, ¿qué hacer? Pues seguir haciendo conciencia en el pueblo. Seguir adelante con la revolución de las conciencias. Esa es la mejor receta para curar ese problema. Y lo vimos en Tamaulipas, en las elecciones pasadas, ya que estamos hablando de Tamaulipas. En un ambiente difícil de acoso, de miedo, de promoción de violencia, la gente salió a votar, porque cuando la gente no participa es cuando se les facilita el fraude. Cuando la gente participa, aunque compren votos, aunque amenacen, no les alcanza. Y esto se tiene que tener muy presente, porque la democracia obviamente no es el INE, ni es el tribunal electoral. La democracia es el poder del pueblo. Es lo que ellos dicen, que la democracia corre riesgos. No, al contrario, corre riesgos con ellos. Pero la democracia en México se ha abierto paso a pesar de ellos y de los grupos de intereses creados y de los grupos de intereses creados y de la oligarquía y de los medios de información al servicio del régimen de poder. Ha sido heroico, en un país en donde casi nunca ha habido democracia, en la historia independiente de México es muy difícil encontrar momentos, periodos democráticos. Si estamos hablando de 500 años, de independencia de México, yo creo que cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho, 20 años de democracia, los 10 años de la República Restaurada del siglo XIX, porque, fíjense, logramos la independencia, sólo hay un periodo de cuatro años del presidente Guadalupe Victoria. A partir de ahí, fraude, le hacen fraude a Vicente Guerrero, que contiende por la presidencia de la República. Y luego Santana, once veces presidente. Y luego viene la revolución de la reforma, y nos invaden y nos invaden y luego se recupera la República y vienen estos 10 años de 1867 a 1877, finales del 76, que llega por la fuerza Porfirio, con la bandera de la no reelección, y se queda 34 años. Luego viene la revolución maderista. ¿Cuánto tiempo es presidente Madero? Dos años, porque lo asesina. No, ni siquiera dos años menos, como 15 meses. Y luego el cuartelazo de Huerta, y luego el triunfo de la revolución y el surgimiento del PNR, que es un partido único, desde el 29. La revolución no pudo establecer la democracia. Se lograron avances importantísimos en lo social, en lo económico, pero en lo político, como siempre lo decimos, recordando a don Daniel José Villegas, ya no estaba don Porfirio, era doña Porfiria, pero lo mismo. Entonces, ¿cuándo empieza esto a cambiar? En el 88. Hay otro fraude. No es el único. Se habla de fraude cuando participa Vasconcelos, se habla de fraude cuando participa Almazán, en contra del candidato Ávila Camacho, y luego se habla de fraude cuando participa el general Enríquez, en contra de Ruiz Cortines. Y ya después se llegó al grado de que nada más había un candidato, creo que López Portillo, nada más fue uno y campa sin registro, independiente, que llegó a sacar un millón de votos. Y luego hasta el 88, ya sabemos el resultado, quemaron las boletas, los paquetes electorales. Y ahí se dio el pacto ya entre Salinas y los líderes del PAN por el mismo proyecto, pero siguieron después de eso hablando de que eran distintos, aunque con Cedillo se dio esto a lo que hice mención. Va de candidato Diego y va de candidato Cedillo y va de candidato el presidente, el ingeniero Cárdenas, esto en el 94. Y llega Diego al debate y barra, barra y se va para arriba. Yo no sé cómo estaban las encuestas en esos tiempos, porque a lo mejor ni había, pero era Diego, 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 y de repente desaparece un mes y de ahí vienen cosas de otro tipo. Entonces, gana Cedillo, pero además después de haber sucedido el lamentable asesinato de Colosio, gana Cedillo. Y luego no quiere decir que se hace fraude por Fox, pero no se le obstaculiza tanto. Y hay apoyo también de potentados a Fox. Pero bueno, por primera vez pierde el PRI, la presidencia, un hecho histórico. decía Fox en campaña que iba a meter a la cárcel a Salinas y a todos los salinistas. y terminan, como dirían en mi pueblo, amacollados. Es que es interesante, terminan pues de aliados, y el que entra después de todo el esfuerzo de mucha gente luchando por la democracia, Fox, en vez de garantizar elecciones libres, participa para imponer a Calderón y para robarnos la presidencia. Porque él lo ha confesado, Fox, como es deslenguado, lo presume. Le preguntaron un día pero ¿usted cargó los dados? Claro, ¿cómo iba yo a permitir que entrara? Ese que es un peligro para México. Y estos gobernadores a los que hablamos y otros más ayudaron Marín y los de Coahuila, los de Nuevo León, Monterrey, digo, Nuevo León, Tamaulipas, todos, todos. El PRI ayudó al pago y luego viene la elección de Peña y le devuelven la mano porque todos los panistas de arriba apoyan a Peña. Fox no llamó a votar por la candidata de su partido, por la señora Josefina, llamó a votar por Peña. Entonces, cuando me preguntas y en todo esto el INE qué, pues nada, nada. ¿Llamaría la oposición a rectificar su voto para la reforma electoral? Sí, pero son responsables ante el pueblo, ellos tienen que asumir su responsabilidad la gente pues se da cuenta. Imagínense, estamos proponiendo una reforma para que los consejeros y los magistrados del INE y del IFE no los elijan los partidos en la Cámara porque se reparten a los consejeros, sino que los elija el pueblo que presente el Poder Legislativo una lista para consejeros 10, mitad hombres y mitad mujeres, que el Poder Judicial 10, 5 hombres y 5 mujeres, cumpliendo todos los requisitos. ¿Cuáles requisitos? No tener vínculos compartidos, ser verdaderamente independientes, ciudadanos, de inofectable honestidad. Y 10, el Ejecutivo, son 30 y se hace una boleta con los 30 y se elige de los 30 los más votados, las mujeres y los hombres. Y hay un periodo para que la gente los conozca, sepa de sus antecedentes, de dónde vienen, qué hacen, eso es más democrático que como se impusieron a los actuales consejeros. ¿Quién paga esta campaña? Pues no costaría mucho. Claro, si la elección la hace el INE, olvídense, esa es una, lo mismo elegir así a los magistrados. Segundo, que ese órgano autónomo, independiente, democrático, con con toda la legitimidad por haberse constituido a partir de la voluntad de la mayoría del pueblo, ese órgano, sea el encargado de hacer todas las elecciones elecciones, que ya no se repita en cada estado, porque son gastos excesivos, un órgano electoral encargado de organizar todas las elecciones. empresariales. Luego, la reducción del presupuesto, ¿cuántos nos ahorramos de presupuesto? La otra cuestión que estamos proponiendo es que ya no tengan presupuesto de los partidos, ahí es también donde no les gusta. que tengan lo básico, lo otro, que se quiten los pluris, que todos los que representen al pueblo sean electos democráticamente, que no tengamos 500 legisladores, que tengamos 300. Eso es lo que estamos proponiendo. Y dicen no, 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 huelga. Pero tu pregunta es qué va a pasar. Bueno, nosotros vamos a cumplir, ya se envió la iniciativa, se va a discutir. Claro, hay mucha manipulación. Les decía yo que pasé por las lomas y vi en unas casas afuera. Aquí defendemos al INE, no queremos que desaparezca o que se destruya. O sea, ¿quién sabe qué idea les han metido en la cabeza? Eso es lo que dicen, que quiere usted desaparecer el INE. Sí, el INE no desaparece, lo que se tiene es un órgano autónomo, independiente, que represente al pueblo, no a la mafia del poder. Pero si no lo aprueben, no lo aprueban, con la gente como lo hicieron los de Tamaulipas regresando. ¿Qué pasó en Tamaulipas? Fue el Estado de los seis en donde más salió la gente a votar, de los seis estados donde hubo elecciones. Imagínense esas convicciones ciudadanas de estar ahí horas haciendo fila para votar. Esa es la lección. Lo dije la vez pasada y lo repito ahora. Si me dicen en estos últimos tiempos cuál es el pueblo que ha demostrado tener más vocación democrática, los tamaulipecos. sin duda. Si no hacen eso, no se hubiese impuesto el fraude. estamos hablando en plata, ¿no? Así es. Porque si no, no nos vamos a entender. Entonces, cuando vota el 40 por ciento del padrón, si compran el 20, con eso. pero cuando vota el 60 por ciento del padrón y compran el 20, no les alcanza. Entonces, hay que participar. Y es como la libertad que no se implora, se conquista. y yo pienso que se va a poder seguir avanzando en la transformación, se está avanzando en la transformación. Y luego, también es muy importante para hacer valer la democracia el compromiso de que el gobierno no participe en las elecciones. Si el gobierno no participa en las elecciones, no hay fraude. la mala costumbre era que desde aquí, desde los vinos, se decidía. yo lo enfrenté y lo padecí. A Fox se le metió en la cabeza que yo por ningún motivo y hasta lo externaba iba yo a llegar. Y se esmeró en eso, mandó delegados secretarios a los estados. Por ejemplo, el de comunicaciones Cerizola, este fue a Tamaulipas. Y hay una conversación telefónica en donde está platicando con el gobernador de Tamaulipas y le dice gracias, oye, te pasaste, no era para tanto, estamos muy contentos contigo, muchas gracias. llamadas a la maestra de Bester, que por cierto ahora dio su opinión sobre Leti. No está Leti, ¿verdad? bueno, ya le voy a decir lo que dijo la maestra de Bester, de ella. Bueno, la maestra también le habló al mismo de Tamaulipas el día de la elección, a las 12 del día, una de la tarde, diciéndole pues ya está todo esto, ya hablé con los otros gobernadores y hay que resolver ya, no se puede permitir y actuar y qué iban a hacer a esa hora pues ni modo que llamaran a votar a esa hora, no, ya fue la preparación del fraude, del relleno de las urnas, la falsificación de las actas, el fraude y también la maestra ya lo reconoció. de que lo hizo porque me buscó a mí y es cierto y yo no quise hablar con ella. Me buscó como candidato y entonces se fue con Calderón y como ahí estaba en vigor el haya sido como haya sido pues ahí se entendieron. Muchas gracias, presidente.